en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, FRP, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like, hola amigos de canal porque con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacer lo que es la quitada de este canadito que ven en pantalla para todo aquel que lo quiera hacer porque lo primero que vamos a hacer es activar la depuración usb en estos dispositivos pero como se hace más o menos como es que va antes de continuar como siempre les invito que me regalen un like se suscriban y activan la campanita de que no olvido me ayudan un montonazo vean lo que yo voy a hacer le aprieto la tecla del centro y me voy a donde quiero en este caso ajustes vuelve a aparecer al centro otra vez multitarea y voy a ajustes ok vamos a ir exactamente ajustes acerca de opciones de desarrollador información de software y aquí vean el número de copilación vamos a dar rápido cinco veces vamos a activar las opciones de desarrollador ok otra vez multitarea y listo vamos para atrás y opciones de desarrollador y si nos vuelve a salir otra vez al centro multitarea y otra vez opciones de desarrollador y le vamos a la multitarea otra vez y vean aquí está vamos a activar esta opción que dice depuración usb listo cuando esté activa vamos a ir a lo que es al teclado y marcamos asterisco 0808 asterisco numeral 0808 numeral con esto se va a activar la depuración usb si a ustedes no nos deja entrar lo hagan lo mismo prácticamente elija la multitarea que necesitan aquí vean 0808 y este elija una opción ok vamos a ir a la pc para que vean más o menos qué herramienta vamos a ocupar en este caso los 3x aquí yo activo 0808 igual y no me sale pero que vamos a hacer en la multitarea la vamos a escoger ok para que no tengamos problema ahí se activó y en la multitarea en lugar de seguir marcando asterisco 0808 en la multitarea la vamos a elegir y ven lo sigo marcando pero en la multitarea al centro la multitarea es la que vamos a elegir aquí la multitarea esta teclita y la buscamos la opción ya esté habilitada el centro la multitarea y ven lo vamos a realizar uno hacia un lado y aquí está ok volvemos a hacer lo mismo otra vez otra vez ahí está y activamos adb más mtp el cual está ahí tiene que decir adb tiene que decir mtp más adb y ya estaría listo o cualquiera que active adb ya cuando esté activo en la pestaña de reparar o repair del hacer 3x vamos a buscar el puerto adb que conectamos el dispositivo si nos dan un mensaje en pantalla el dispositivo hay que darle a aceptar ahí ahí está ahí está el puerto adb y listo ahora lo que vamos a hacer fíjense bien en la 3x vamos a darle al que dice chang css o cambio de css damos un clic ahí iba a empezar a hacer la lectura si le sale un error por algún motivo la primera vez recomiendo volverlo a hacer de conectar dispositivo volverlo a hacer ahí está leyendo vean que este el carrier el css la lectura dicen pg y ahí está ahora va a empezar a hacer la búsqueda del modem lo detecta y empieza a chequear cuál es el método disponible o cuáles son los css disponibles para el proceso recuerden que esto funciona para la mayoría de samsung en este caso aprobado en a 125 m funciona también para la función para la versión 127 m y ahí no hay ningún problema ahí está listo no sale esta ventanita y vamos a darle al que dice tc en esa opción es la que siempre por lograr siempre funciona vamos a darle un clic y vamos a darle ok listo vamos a hacer el proceso y ahí éste lo escribe pero chequea y reinicia el dispositivo y vamos a esperar a que reinicie al reiniciarlo no crean que ya estaría listo sino que este bloqueo siempre aparecerá y lo que vamos a hacer es fácil vamos a esperar a que reinicie y cuando reinicie volvemos a hacer una lectura de él el css del dispositivo y vemos si ya ha cambiado de pg a tc ya con eso estaría más que suficiente para después lanzar flash yo recomiendo siempre de plasar con chimera si tienen chimera si no pues lo podrían hacer con c3x pero a veces tira ciertos errores vamos a esperar a iniciado ya está listo y vamos a dar una lectura para ver que haya cambiado y así poder lanzar flash ya sin ningún tipo de problema vamos para unos cuantos segunditos por ahí a que lo detecte como les digo a veces tira error la primera vez simplemente pueden desconectar y volver a conectar otra vez y volver a leer ahí vea lanzó un error vamos a volver a leer el puerto y volvemos a leer vamos a ver si nos hace hoy la lectura y este ha cambiado el css lo que necesitamos para que el proceso sea un éxito después de el flash esperamos unos cuantos segunditos vamos a ver ahí está leyendo lo ya android 11 y ahí está efectivamente este ese es lo que necesitamos para el proceso exitoso bien perfecto este vamos a hacer el proceso y este de flash yo por regular trato la manera de hacerlo con chimera y si usted puede hacerlo con chimera abra su chimera y hágalo ahí no descomprime el archivo simplemente cargue el cargue lo y flashe lo es todo lo que tiene que hacer ahora si usted no cuenta con chimera hago con 7 a 3x ojo pero a veces tiene un errorcito con letras rojas cuando termina el flash y entonces indica de que hay que hacerlo con otra herramienta si puede hacerlo con otra herramienta una otra herramienta free también pues hágalo ok pongan modo flash y haga el proceso en este caso no lo voy a hacer con chimera y lo voy a hacer con 7 3x para que vean que si también es funcional porque en el anterior vídeo también subí un vídeo jornada chimera y este funcionó súper bien lo subí con 7 3x vieron que tiró un error en este caso lo hacer con 7 3x para que ustedes puedan ver que el proceso también funciona de igual manera bien nos vamos a hacer 3x y vamos a la pestaña flash y empezamos a cargar los archivos aquí en el boot vamos a cargar el vl del sistema la la el sistema no podemos descargar ya sabemos de esa en fw o de san firo que se dio no sea cualquiera en cualquier lado donde ustedes encuentran la rom con su mismo binario y su mismo android y en este caso voy a cargar la rom yo la tengo en descargas y aquí en descarga la tengo y voy a cargar los archivos uno por uno y voy a cargar el boot en lo que es el vl y voy a irme a mí a las cargas dentro de la carpeta ya descomprimida ahí está el vl en el boot el pda en el ap el en el con vamos a cargar lo que es el cp y en el css vamos a cargar lo que es el css listo ahora vamos a poner el dispositivo en modo flash y volumen arriba volumen abajo vamos a apagarlo volumen arriba volumen abajo y conectamos cable en algunos otros casos es necesario solo volumen abajo en otro solo volumen arriba cuando entre en esta pantalla vamos a darle volumen arriba en otros casos también es necesario presionar los tres botones y listo ahora vamos a conectar el dispositivo a la pc y le vamos a proceder a darle flash ahí es cuestión nada más de aquí darle flash nosotras x y esperar a que termine vamos a esperar y continuamos a la pc y 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 listo vean aquí ya inició no lo puse al centro de la cámara pero ya estaría listo el dispositivo solo para configurar ya ustedes pueden actualizar el dispositivo este pasar un arrumo que quieran esto es de raíz y prácticamente de raíz ven para cualquier samsung cualquier modelo que les llegue el proceso pero les pueda servir como siempre no olvide suscribirse activar la campanita y regalarme un hermoso like con eso me ayuda un montonazo así que lo dejo hasta ahí espero que les sirva cualquier duda se va a saber nos vemos en la próxima